Estas imágenes vuelven a viralizarse a través de las redes sociales. Se trata de un robo a un vehículo particular ocurrido en el sector de Cerro Pedregal en la ciudad de Antofagasta. Pero no es un robo cualquiera. Se trata ni más ni menos que del desmantelamiento del móvil que realizaron por lo menos tres individuos quienes con todo el tiempo del mundo a su favor abrieron puertas y hasta el capó del vehículo en busca de especies de valor dejando a su dueño consternado quien visibilizó su molestia a través de un video. El sector de Pedregal se ha vuelto tierra de nadie. Aquí no hay vigilancia en varios días. Los delincuentes hacen lo que quieran. Los vecinos nos hemos tenido que organizar para poder vigilar por turno la población en días específicos donde ya prácticamente se están metiendo dentro de las casas, han robado los autos. Ya no hay control. Si es para no creerlo. De hecho, los delincuentes se tomaron hasta el tiempo de ingresar al domicilio de la víctima del robo para hallar las llaves del vehículo con toda calma. Esta situación motivó al diputado de la región de Antofagasta, Sebastián Videla, a realizar un enfático llamado al gobierno a implementar rápidamente la recientemente aprobada ley de infraestructura crítica, la cual se espera repercuta positivamente en el reforzamiento de la seguridad de la macro zona norte. Lo anterior, debido a que esta iniciativa legal faculta a las fuerzas armadas a resguardar las fronteras del país. Esta situación que está sucediendo y que hemos denunciado del mes de marzo es gravísima. No solamente robar vehículos, sino que ahora desmantelar a vista y paciencia de los demás vecinos. El crimen organizado está operando de manera impune y por supuesto es una situación grave. Por eso hemos propuesto de manera urgente la última sesión que los militares puedan rápidamente estar en las fronteras con total atribuciones como dice esta ley. Además, reguardar puntos críticos. Seguiremos trabajando y apoyando a nuestras policías y haciendo frente al crimen organizado que hoy día está descontrolado. El hecho ocurrido específicamente en la intersección de las calles Punta Blanca y Cerro Pedregal vuelve a colocar en el debate la seguridad de las comunas de la macro zona norte y la forma en la que se debe afrontar el problema de la seguridad. Por eso, ante la baja presencia policial denunciada por los propios vecinos de calle Cerro Pedregal, son ellos mismos quienes se organizan para hacer frente a la delincuencia y a hechos como el desmantelamiento de un automóvil, propiedad de un esforzado vecino.